Oye, 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 oye Si yo fuera otro peor, aguaca te haría decir Que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Si yo fuera otro peor, aguaca te haría decir Que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Pa' qué decir que no me querés, pa' qué decir que no me adorás Si ya lo sé que anda chiflada por mí hoy pelada Todo dices al revés Pa' qué decir que no me querés, pa' qué decir que no me adorás Si ya lo sé que anda chiflada por mí hoy pelada Todo dices al revés Si yo fuera animal como vos me decís Entonces buscaría una que no es de tu igual Pero como soy yo pa' nomás pienso en vos Y sin duda me tenés a chobobo Si yo fuera otro peor, aguaca te haría decir Que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Si yo fuera otro peor, aguaca te haría decir Que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Pa' qué decir que no me querés, pa' qué decir que no me adorás Si ya lo sé que anda chiflada por mí hoy pelada Todo dices al revés Pa' qué decir que no me querés, pa' qué decir que no me adorás Si ya lo sé que anda chiflada por mí hoy pelada Todo dices al revés Si yo fuera animal como vos me decís Entonces buscaría una que no es de tu igual Pero como soy yo pa' nomás pienso en vos Y sin duda me tenés a chobobo Si yo fuera otro peor, aguaca te haría decir Que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Si yo fuera otro peor, aguaca te haría decir Que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Pa' qué decir que no me querés, pa' qué decir que no me adorás Si ya lo sé que anda chiflada por mí hoy pelada Todo dices al revés Pa' qué decir que no me querés, pa' qué decir que no me querés Pa' qué decir que no me querés, pa' qué decir que no me adorás